bienvenidos a un nuevo sorteazo de dos tarjetas gráficas rtx 4070 que se llevarán dos afortunados ganadores vale aquí podéis ver lo que van a sortear esto azulito que os estoy seleccionando vale se llevarán dos afortunados ganadores la tarjeta gráfica es un sorteo mundial entrega mundial vale que muchos luego me decís que los sorteos no son internacionales todos los sortes que subo aquí son internacionales lo que pasa que igual luego al cabo de los días cambian las bases del sorteo pero yo ahí ya no puedo hacer absolutamente nada pero muy pocos sorteos lo suelen hacer así que participar porque son mundiales los sorteos ahora ya sabéis que para participar el enlace lo encontraréis en la descripción del vídeo el primer enlace que encontréis es el enlace que meterá en esta página que estáis viendo vale el primer enlace le dais meterá en esta página iniciar sesión con alguna de estas redes sociales que veis aquí y luego completáis una de las acciones que estáis viendo aquí debajo da igual que a 100 completéis para participar en el sorteo ya sabéis que cuantas más acciones completéis más probabilidades tendréis de ganar esta tarjeta gráfica echar un ojo también al canal porque os he ido subiendo estos días varios sorteos del nuevo samsung galaxy s 24 ultra es un móvil ahorrado más de 1000 euros que acaba de salir al mercado a esta misma semana vale también tenéis sorteos de playstation 5 de nintendo switch de tarjetas de amazon patinetes eléctricos tenéis muchísimos sorteos en el canal así que echarles un ojo y participar que hay auténticos sorteazos en el canal suscribiros al canal ya que ayuda muchísimo para traeros nuevos sorteos diariamente ya sabéis que esto lleva muchísima faena y me lo agradeceréis mucho vale es un sorteo realizado por la página oficial de chea happens como podéis ver arriba del todo que el mes pasado también está un sorteo de unas tarjetas gráficas para el tema de los ganadores seguir en mi red social de twitter porque yo por ahí publico el nombre de los ganadores una vez haya finalizado los sorteos seguirme por ahí para que no os perdáis ningún ganador de los sorteos vale cualquier tipo de duda mi twitter está en la descripción del vídeo así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao